Música 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 Malu baby, change your price tag That's a upgrade I know what ya Yeah I'm on work, if you want that Is your rollin' Bb6, yeah Eterrime baby Bebecito Esto si vale Pero conmigo No la compares Si quieres prueba Y como sabes Y no compito Y tu lo sabes Tengo diamantes Que llaman gente Toda marca soy diferente Oh yeah yeah Oh yeah yeah Oh yeah yeah Stop Te puedo cotear Te puedo fortear No me vengas a roncar No la cojas personal I choose myself Soy primera Ya tú me conoces Oh yeah oh yeah Como tú me pones Oh yeah oh yeah Después de las doce I'm the best that you never had I'm the best that you never had Yo, yo, yo Mira Daniel se lo suena en PR My little baby Lo que tú buscas Yo lo tengo Pido otra busca Tú eres la pilota De mi nota Bésame la boca Y me besa nalgota Oh yeah yeah 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 One night Escapaste de tu boy Pa mostrarte la que hay Un bella como lo soy Yo no meto goodbye No es que te quería pichar Es que no tenía señal Oh yeah yeah Esto es pa' que en la pared lo perdes Malo baby Cambié precio Es un upgrade En mi role Si tú me quieres Te doy trabajo Pero conmigo Te pedido Malo baby Cambié tu vida Es un upgrade En mi cuello Oh yeah 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 Oh yeah yeah Oh yeah yeah Mio Roles con diamantes Mio y no soy ganta